qué tal buenos días buenas tardes buenas noches cómo están y bueno yo aquí queriendo hacer unas flores de cartulina una cartulina que voy a cortar de esta manera para hacer en los moldes esa forma de doblar hace que sea un cuadrado perfecto lo doblamos ahí así luego otra vez a la mitad y acá de esta manera voy a hacer un semicírculo ahí y voy a profundizar en ese espacio qué pasó ahí hace una flor de ocho pétalos qué voy a hacer voy a quitarle un pétalo y éste cuando esté ahí voy a pegar y éstos dobleces lo voy a ir girando con la ayuda de la tijera así de esa manera en todas entonces hace que no quede tan rígido el papel ahí de esta manera voy a hacer otros más pequeñitos sí para ir introduciendo en el medio y ya les muestro enseguida cómo va a ir quedando está bien siguiendo con la temática hace rato les dije que teníamos que hacer ocho pétalos le quite uno de mayor o menor tiene que ir para que pueda quedar bien en el primero quité uno en el segundo quito dos en el tercero quito tres pétalos quito tres pétalos en el segundo quité dos pétalos en el tercero saqué tres pétalos y en el cuarto voy a ir quitando cuatro pétalos todo esto se le da un poco de rizo por intermedio de la de la tijera ahí y luego se pega y se va introduciendo uno en cada otro así hasta hacer la rosa de cartulina para hacer el pistilo lo doble de esta manera y voy a ir cortando ahí tenemos esto y le giramos sobre sí mismo de esta manera le colocamos un pegamento y hace de pistilo que se va a introducir cuando estemos con el pegamento caliente que ya está prácticamente ahí calentándose de esta manera ¿está bien? continuando el proceso bueno aquí tengo la pistolita de silicona y pego el otro también y pego este introduzco ahí con la ayuda de la silicona ahí 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 ¿vieron? como queda pero uno puede ir colocándole más petalitos cerrando el círculo de la del arroz ¿vieron? como queda es re bonita la técnica es muy bonita la técnica ahí tienen una linda rosa las de cartulina que hoy día se usa tanto y se observa y es tan fácil de de realizar había sido ¿verdad? por eso yo siempre suelo decir que hay que venir a los lugares de aprendizaje porque hay veces que uno tiene habilidad pero con un poco de creatividad y de técnica uno puede crear infinidades tipos de trabajo ¿está bien? soy Petrona Romero desde Asunción del Paraguay estamos con flores de cartulina que Dios Testó succesos ov every se at out